Con la falta de medicamentos en hospitales, se violenta el derecho a la salud pública. Así lo afirma el diputado Yuri Sabas, miembro de la Comisión de Salud del Congreso. Se violenta el derecho humano en materia de salud, se violenta el derecho humano en materia de educación, se violenta el derecho humano en materia de trabajo. Eso es algo que viene a la par del subdesarrollo, que tenemos que luchar todos. ¿De comiso de armas, celulares y bebidas alcohólicas es el resultado de operativo en la Granja Penal de Comayagua? ¿Y en nuestras redes sociales, el aumento de la violencia familiar es culpa del hombre o de la mujer? ¡Participe! Este es su noticiero hoy mismo, primera edición. Con Dorina Murillo y Arnold Burgos.